Hola, ¿eres americano y entiendes lo que te estoy diciendo? Si es así, es algo paradójico que nos estemos comunicando en un idioma europeo cuando nuestro lugar de origen está a un océano de distancia del viejo continente. No te sientas mal por esto, que en realidad todos los países de nuestros días en algún momento han sido colonizados u ocupados por alguna potencia europea, salvo por tres honrosas excepciones. Sí, solo hay tres y nada más. ¿Te interesa saber cuáles son y cómo consiguieron esta hazaña para la historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Paréntesis, si me sigues en redes sociales sabes que soy un loquito de los viajes. En el último que estuve a Polonia casi pierdo el vuelo porque el taxi que pedí me canceló y tuve que pedirlo mediante una aplicación. Pero además de estos percances, para explicarles sobre la tumultuosa relación entre Rusia y Polonia en la plaza de mercado de Varsovia, necesito internet. Pero esto de comprar tarjetas en otros países y probar suerte en cada tienda no me viene tan bien. Por eso prefiero usar una eSIM y la mejor opción es HolaFly. Con la eSIM olvídate de las tarjetas físicas, pues las descargas directamente de un software perfecto para tu siguiente viaje al extranjero. HolaFly está disponible en iOS y Android y tiene todos estos beneficios con los que flipas. Está disponible en 170 destinos alrededor del mundo. Cuentas con la opción de datos ilimitados a más de 120 destinos, con llamadas en países europeos, soporte las 24 horas del día y en más de 11 idiomas y contarás con un reembolso en caso de que tu celular no sea compatible con la tarjeta eSIM. Y como eres seguidor del mapa de Sebas, te gusta la historia, ergo viajar, te dejo un link con un descuento del 5% en la descripción y primer comentario. ¿Qué espera? Navega con HolaFly en tu próximo viaje. Tailandia es hoy en día uno de los países más prósperos y desarrollados del sudiste asiático. Antes de convertirse en una potencia regional por varios siglos, fue conquistado y colonizado por el Imperio Gémer, es decir, por los Camboyanos. Pero como estos no son europeos, encaja en nuestra lista de hoy. Su primer gran estado fue el Reino de Ayutthaya, con el cual se nos demuestra que desde sus inicios, los tailandeses sí que supieron manejar su diplomacia. Esto se plasma en hechos como las visitas diplomáticas a países europeos durante el reinado de Naray, como la de 1686 a la corte del rey Luis XIV de Francia. Durante los siglos siguientes, Tailandia se convierte en una verdadera potencia regional en el que subyuga a sus pueblos vecinos, alcanzando su máximo esplendor durante la era del Reino de Ratanacocin. Esto le permitió subsistir ante la conquista francesa durante el siglo XIX. No obstante, durante la Guerra Franco-Siamesa de 1893, tuvo que ceder los territorios de la actual Laos. Nos encontramos ya a fines del siglo XIX, que es cuando los británicos habían terminado su expansión por la frontera occidental de Tailandia en el actual Birmania. Es así que Siam queda como un estado colchón entre el Raj británico y la Indochina francesa. Es decir, franceses y británicos lo usaron durante la era colonial para evitar conflictos entre sus zonas de interés. Asimismo, para ese entonces reinaba el rey Rama V, quien había implementado reformas como la abolición de la esclavitud y la liberalización de la economía, por lo que no existían razones para intervenir. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Tailandia utiliza nuevamente sus habilidades diplomáticas para sobrevivir. En una primera instancia, se alía con Japón, el cual conquista rápidamente todo el sudeste y asiático. Poco antes del fin de la guerra, cuando la derrota nipona era inminente, Tailandia se deslina de su aliado, de tal manera en que no corre su mismo destino de ser devastado y luego ocupado. Por lo que, en conclusión, la independencia de Tailandia se pudo mantener gracias a una combinación de sus habilidades diplomáticas, su estatus de potencia regional durante la colonización europea y la adaptabilidad política de sus gobernantes. El siguiente país que nunca fue colonizado por alguna potencia europea es Arabia Saudita, el cual, a decir verdad, es un estado relativamente nuevo. Resulta que la mayor parte del territorio saudí es un gran desierto en donde no se formaron estados organizados por muchísimos siglos, pues esto no parece un lugar muy atractivo para sentarse, ¿no? El primer estado que dio origen a Arabia Saudita fue el Emirato de Diyah, el cual apareció a mediados del siglo XVIII. Pero la formación como tal de Arabia Saudita se da durante el siglo XX luego de una serie de guerras dinásticas sobre la cual la Casa de Saud resulta vencedora. En ese entonces, las potencias europeas, con ya bastante presencia en la región, ya se había repartido Oriente Próximo. El rápido expansionismo de los saudíes, que coincidió con el descubrimiento de petróleo en el país, conllevó a que en lugar de un intento de colonización, se comiencen las negociaciones y concesiones con las que se entanan relaciones diplomáticas que se mantienen hasta la actualidad. El tercer país jamás colonizado por una potencia europea yace en el Himalaya, la cordillera más alta del mundo. Bután se formó luego de la unificación de diversos pueblos songa que seguían el budismo tibetano bajo el líder Shatbru Gawang Namgyal. Debido a la condición geográfica, casi no existieron países con los que entró en conflicto. Porque quién quisiera vivir en medio de un clima tan hostil, ¿no? Y digo casi, porque sí hubo un país que inició una guerra contra Bután, el Reino Unido, quien durante el siglo XIX mantenía el control sobre el Raj Británico. Durante la Guerra de Eduard, los británicos obtienen la victoria y anexan las regiones de Coq Bejar y Asam Duar, pero respetan la independencia de Bután. La parte buena para ellos es que como los alejaron incluso más adentro del Himalaya, ahora sí ningún país se interesó en invadirlos. Y la parte buena para ti si te suscribes y activas la campana es que no te perderás ninguno de los cinco videos que sacamos a la semana. Ahora que hemos visto a los tres países que nunca fueron colonizados por ninguna potencia europea, toca hacer menciones especiales sobre algunos estados que de seguro esperabas que estén en esta lista, pero que no lo están porque sí fueron ocupados al menos durante un breve periodo. Comenzando por Japón, un gran imperio que cae tras la Segunda Guerra Mundial luego de recibir el impacto de dos bombas atómicas. Tras la rendición incondicional y al igual que Alemania, Japón es ocupado por las potencias aliadas entre 1945 y 1952. Si bien el principal artífice de esta ocupación fue Estados Unidos, el Reino Unido también tuvo una participación menor. Londres lideró la fuerza de ocupación de la Commonwealth, conformada por 40.000 soldados británicos, australianos y neozelandeses. Su sede estuvo en Kure, Hiroshima, y permanecieron hasta la retirada estadounidense en 1952. Irán es un país con muchísimos imperios en su memoria histórica, y el régimen del ayatolá se enorgullece bastante de esto. Por lo que dudo que recuerden con cariño la era de la ocupación anglo-soviética de Irán entre 1941 y 1945. Sí, durante la Segunda Guerra Mundial, ante las suspicacias generadas por las presuntas simpatías entre la Alemania nazi e Irán, que aumentaron ante la negativa de Teherán de brindar su territorio para suministrar a la URSS desde el ras británico. Los etíopes se jactan de ser el único país africano jamás colonizado por algún europeo. Así que por favor no les digas que te dije que esto no fue del todo cierto. Luego de la derrota durante la Segunda Guerra Italo-Etíope, el país es anexado e integrado al África Oriental Italiana junto a Eritrea y parte de Somalia. No es hasta 1941 que los italianos son expulsados con ayuda de los británicos. Nepal pudo haber tenido un destino similar al de Bután ya que comparte muchas similitudes históricas. Pudo formar su propio estado en el medio del Himalaya con escasos acosos, salvo para variar del Reino Unido. Tras la derrota durante la guerra anglo-nepalesa, los nepalíes firman el Tratado de Sugauli, por el cual permiten la presencia de un residente británico en el país. Es decir, un político que influyó en su política interna, por lo que muchos consideran esto como un control indirecto que se extendió hasta 1923. Turquía fue hasta la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano que competía indirectamente con las potencias europeas. Tras su derrota, los sultanes firman el Tratado de Siebres por el que ceden gran parte de su territorio, sobre el cual franceses e italianos toman algunas partes. Tras la guerra de independencia turca, expulsan a los invasores y mediante el Tratado de Lausana se forjan las fronteras modernas de Turquía. Finalmente tenemos a Afganistán, que se convirtió en el único país de Asia Central en no ser colonizado ni por Rusia ni por el Reino Unido, pues permaneció como un estado colchón que ambos debían respetar para evitar conflictos. Sin embargo, el segundo de ellos no respetó esto y tras la Segunda Guerra Anglo-Afgana convierte al país en un protectorado hasta 1919. Asimismo, durante la Guerra Afgano-Soviética, la URSS ocupa ciertas zonas del país e incluso instaura la República Democrática de Afganistán, que ya debes deducirlo todo con el nombre. En fin, estos han sido los países que nunca fueron ocupados ni colonizados por alguna potencia europea y los que sí lo fueron, pero por un tiempo muy limitado. Como ves, por distintas razones referentes a buenas maniobras diplomáticas y cuestiones geográficas, por lo que no cabe duda de que esta ciencia moldea tremendamente el destino de las naciones. ¿Conoces algún otro país que pueda encajar en la lista de hoy? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima. ¡Gracias!